Gracias por mantenerse atento y atenta a nuestras redes sociales y también gracias por hacerlo a nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx. Como lo hemos visto, las cifras del coronavirus en el estado de Guanajuato continúan avanzando. Importante quedarnos en casa la recomendación en la que seguiremos insistiendo día a día. Arrancamos con información. Esta es la cuarta de Correo al Punto. Tres personas fueron baleadas en la panadería La Catedral en la primera sección de la colonia Piletas de la ciudad de León. El ataque se registró a mediodía en el local ubicado entre Sevilla y Popocatépetl. Los agresores viajaban en un yetar rojo desde donde dispararon a las víctimas. Resultaron heridos una mujer de 47 años de nombre Gabriela, un joven llamado Oscar de 22 años y otra persona llamada Juan Fernando, cuya edad se desconoce. Todos fueron llevados a diferentes hospitales, mientras autoridades ministeriales acordonaban la zona para iniciar con las investigaciones pertinentes. Un hombre fue encontrado muerto dentro de una casa en la comunidad Guayabo de Camarena, en el municipio de Pénjamo. El cuerpo presentaba golpes en el cráneo. Vecinos reportaron el hallazgo al 911 cerca de las 11 de la mañana. Al momento, la víctima no ha sido identificada. Se presume que fue asesinada en el lugar. Veritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar en busca de indicios. Alrededor de las 4 de la tarde, los capitalinos fueron sorprendidos por tremenda fuga de agua que salió disparada a la entrada del mercado hidalgo. El incidente se registró en un área donde trabajadores municipales realizaban trabajos de mantenimiento. Se ignora si estas labores fueron la causa. La fuerza con que el líquido salió a la superficie fue suficiente para empapar a peatones y automovilistas. Desde que comenzó el confinamiento por el COVID-19, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el IMUJ, ha brindado atención a casi 400 mujeres víctimas de violencia. También solicitaron apoyo a 25 hombres que se consideraban potenciales agresores. Asimismo, entre el 15 de marzo y el 29 de abril, el Sistema Integral de Atención para las Mujeres recibió al 0.75 un total de 174 llamadas. A través de sus unidades especializadas de atención, el IMUJ ha orientado vía WhatsApp a 169 mujeres violentadas. Anabel Pulido, titular de la dependencia, reconoció que el encierro propicia y agrava situaciones de violencia intrafamiliar y de género. Debido a que los capitalinos no están obedeciendo las medidas para evitar la propagación del COVID-19, el alcalde Alejandro Navarro advirtió que se pondrán perros en las medidas de salubridad. Anunció cierre de vialidades y ley seca los fines de semana. Y por eso es que vamos a endurecer las medidas a partir del día de hoy, porque el fin de semana a todos los habitantes de Guanajuato, también a los que nos vienen a visitar, les valió sombrilla. Se pasaron todas las medidas de sana distancia por el Arco de Triunfo, los ciudadanos, y no podemos permitir que se nos enferme nadie más y tampoco que haya muchas más muertes ni desechos en el municipio. Me van a odiar, se va a enojar la gente conmigo, pero al final igual tenemos que parar la curva, que todo el mundo nos ha dicho que empieza a partir del jueves las instancias federales y estatales y vamos a tener muy, muy perros, que es la palabra, muy canijo. Hasta aquí la información por un momento. Le invito a que permanezca atento y atenta a nuestras redes sociales y también a nuestro sitio web, www.periodicocorreo.com.mx. Hasta la próxima. Quédate en casa. ¡Gracias!